El personaje del hombre de la barra de hielo en Titanes en el ring era uno de mis favoritos, es por eso que con la gente de Tanquito soy feliz, pero tenéme, mi amigo Carlos, vení tenéme de mano, estoy laburando también adentro del hielo, permiso, voy a bajar, si me llego a caer, no se rían, por favor. Tenemos cachitos, vamos, vamos que se puede, vamos, ahí estamos, gracias por el asistente que tenemos. ¿Cómo estamos, Jonathan? Muy bien, muy buenas noches, un saludo para todos y bueno, acá trabajando y estando presente en la fiesta del sol. Bueno, ¿qué te pareció el predio? ¿Lo pudiste recorrer? La verdad que sí, hemos estado recorriendo toda la tarde, muy lindo, muy organizado todo, la verdad que mucha gente y bueno, contento de poder estar acá. Bueno, nosotros queremos agradecer a los chicos de Tanquito porque son los que nos dan el agua fresca, riquísima, porque en un día tan caluroso, nada mejor que el agua Tanquito. El agua Tanquito, sí, la verdad, muy pura y la verdad que con muy buena, muy buena, no sé cómo te podría decir. Buena onda, ya tiene onda. Sí, no, sí, ahonda siempre, siempre. Bueno, y además el hielo. Sí, el hielo que gracias a Dios se distribuye por toda la Argentina, en varias provincias, así que... ¿Cómo me viste recién laburando? De 10, de 10, perfecto. O sea que podemos cambiar camiseta, digamos. Podemos cambiar, se puede, se puede. Dejo el canal para venir a Tanquito. Sí, sí, sí. Gracias a Dios están diciendo alguno de atrás. No, no, no sean así con el compañero, por favor. Bueno, Jonathan, agradecerte a vos. Gracias a ustedes por la nota y bueno, a disposición de todos los sanjuaninos y bueno, de toda la gente acá en el predio. Bueno, muchas gracias a la gente de Tanquito porque en un día tan caluroso nos brindan el hielo, el agua para poder estar bien hidratados, como corresponde en este día. A ver si la gente puede saludar a Tanquito. Salude, salude con ganas, chicos, sin temor. Ustedes cuando se apaga la cámara, cuando se apaga la cámara no son así, ¿eh? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Qué cara de chanta que tenés. No, por favor. Sí, tenés cara de chanta. Vení, vení por acá atrás, se escondió alguno. Vení, vení, vení. ¿Cómo es tu nombre? Jorge. Jorge, ¿estás casado? Sí. ¿Cuántos hijos? Seis. ¿Estás contento? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, no te lo crees mucho. Gracias, Jorquito. Bueno, che, esta es la buena onda que tienen los chicos de Tanquito en un día caluroso, pero estamos bien hidratados, como corresponde, con el agua y el hielo de Tanquito. Chau. 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 Chau.